¿Qué pasa gente? Ya estamos por aquí de nuevo con otro capítulo de Final Fantasy VII Puto Remake Y vamos a darle porque en el anterior, que es lo que hicimos, que lo he dicho hace rato porque hemos tenido problemas técnicos Sí, conseguimos la materia de invocación, Mogul y Chikobo, haciendo un minijuego que iba por tiempo, una movida Que era con un combate y demás, detuvimos los ventiladores y conseguimos esa materia de invocación También le pusimos fin al capítulo número 6, empezando el capítulo número 7 Así que he tenido que reempezar porque hemos tenido problemas técnicos, pero ya estamos por aquí 100% listos Lo primero que voy a hacer va a ser comprobar de nuevo que se me oye Así que vamos a continuar, vamos a cargar la partida, estamos capítulo 7, infiltración, creo que ponía en el reactor número 5 De hecho, lo dejamos justo cuando entramos justo al reactor O sea que todo lo siguiente, y supongo que todo este capítulo, va a ser como nos infiltramos al reactor En la segunda bombing mission, ponemos la bomba y a ver qué pasa, a ver qué cojones pasa por aquí A ver cuántas cosas han cambiado y a ver cómo está todo Entramos justo por ese conducto de ventilación y no hicimos absolutamente nada más Así que todo este capítulo, solo tengo una hora por desgracia, pero bueno Va a ser investigando el reactor macro número 5 Como esto es un ultra slow run, es la primera vez que juego y demás Ya sabéis que yo voy a ir súper lento, voy a ver paisajes, voy a ver cositas Voy a hacer todos los diálogos y voy a investigar todas las esquinas Así que igual se hace un poco de coñazo, pero es lo que hay Así que vamos a ir avanzando Barret no entra por la ventilación ni de puta coña En el original tenía quejas con lo de... Pero sí, es que ni de coña Es puto enorme el puto Barret Vale, vamos a avanzar un poquito, ya he visto un poco cómo va la cosa De hecho, bueno, lo han hecho muy bien Lo han hecho muy bien, pero me falta cierta cosa Exactamente igual, ¿veis esa columna con esa escalera hacia arriba y demás? Ahí, en ese silo, justo por detrás debería haber un ascensor Y si es la primera vez que juego a esto, ¿cómo es que lo sabes? Porque han... o sea, no es que hayan recreado el original Estoy viendo un cofre ahí abajo O sea, no es que... bueno, sí, a ver No es que lo hayan copiado, lo hayan calcado al milímetro Pero si te fijas bien y recuerdas las localizaciones del original No puede no sonarte esto Es en plan, lo han hecho... Es que lo han hecho de puta madre, joder Es como vamos a bajar Lo han hecho muy de puta madre Sí que han hecho el conducto Sí que han hecho el conducto A ver cómo lo han hecho Sí que lo han hecho, vale, vale Esto era lo que... Ah, pero... Lo han hecho... Vale, vale, lo han hecho diferente Lo han hecho diferente Ostias ¿Qué bien se lo pasa? El cabrón Ah... Cualquiera que recuerde el original Sabrá... ¿Por qué he reconocido la zona con esas escaleras con esa vueltita? Ostia, está muy bien hecha esa mierda ¿Qué cojones? Vale, vas a abrir el cofre antes de nada Aqui... No te falta ¡Cualquiera que se siente elenamente La que ocurre Estos celes Hacer Se rieza Esta estregla La casa Mónc lista Una Una Sabes Es Entonces Lo que Salos A ¡NOR P data Que Ahora me pregunto ¿Habrán hecho algo especial? Porque va a haber un boss El boss que llevo yo diciendo Todo el capítulo anterior Capítulo anterior me refiero al capítulo 6 6 del juego No de la serie Yo dije que iba a haber un boss Si era más o menos igual que el original y demás Pero ese boss tiene una característica especial en el original Dentro de spoiler pequeñito Para que no se haya pasado el principio del original Es el principio Tiene una característica especial Que en el combate por turnos Tú puedes en muchos RPG Pillar a los enemigos por la espalda O pillarles por los flancos y demás En el combate contra rompeaire Que es el boss que estoy esperando Que tiene que estar por huevos Era un combate por ambos lados Me pregunto aquí Que hay combate en tiempo real Mezclado es combate mixto ¿Cómo lo harán eso? Supongo que sea totalmente diferente Porque es imposible recrear Esa mecánica especificada En combate por turnos puro Más que nada porque O sea No que sea por turnos Sino que los personajes Están fijos en un sitio Aquí como tenemos movilidad Supongo Igual nos dividen En plan Barret se queda aislado en un lado Y Tify Cloud en el otro Y como puede pegar a distancia Estaría muy bien Que hayan hecho eso Que aíslen a los personajes Y que Barret pegue a distancia Ya tengo el gato en la puerta Pero se va a tener que esperar Una hora más Ah Vale Vamos a continuar avanzando Entonces Creí que me iba a decir algo Yo que sé Vale Y todo Todos estos pasillos Si no te recuerdas bien El original Te pueden pasar desapercibido Pero está todo recreado O sea Remake Le queda de puta madre Sinra Electric Power Company Ah Reconozco El boss viene ahora O sea Es la primera vez que lo juego Pero el boss viene ahora Ah no Vale Combate normal Vale No es exactamente Esta plataforma todavía Vale Me ha adelantado un poquito 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 Pero A ver A ver A ver A ver Vale Ese enemigo también lo conozco Ese que está abajo Ese robot En esta plataforma de aquí En esta plataforma Que hace forma ET Ahí va a ser No No me cuadra En el original El combate contra Spoiler Era ahí Ah En una plataforma como esa Vamos a ver en este juego Parece que todo el capítulo 7 Va a ser Un poco de infiltración Y demás No creo que sea demasiado largo Y el boss Está toda la piscina de Mako No me había fijado tanto hasta ahora Estaba mirando mal la plataforma Ah Esos dos robots Eran medio duros Tenía que quitarle la espalda Si no lo recuerdo mal Y Oh Vale Ya sé donde estoy Coño Ah Estaba mirando mucho la plataforma Esta en forma ET Pero no estaba mirando lo que hay justo debajo Ah Esta pasarela lleva al reactor Que es ese Y ahí es donde creo que vamos a poner la bomba De hecho Si Ah Si que sé exactamente donde estamos Y por eso decía Tifa Que ya queda poco A saber cuánto tardo en bajar Pero Reconozco todo este reactor Es como si lo hubiera construido yo Me cago en Dios Ah Vale Vamos a tener algunos combates de camino igualmente Ok Recuperamos PM Una poción Puta madre Como vamos de vida Justo lo quería mirar Pero Me metí en el combate Pero matará de cañón aturdidor este Antes de que Empiece a joder Vale No me cabe Voy a cambiar la Tifa Que pega más rápido Por lo menos Vale Y este estaba manborn con su puta madre Solo queda uno No Quedan dos Ahora no queda ninguno Vale Cofre Un letar Que siempre viene bien Sobre todo Eran carísimos en el original Aquí no sé cuánto valdrán Pero Que en los denetes Siempre está bien What the fuck Hostia Qué puto crack Pues la valía y veracidad de esta Un día vindicará al vigilante Y al virtuoso Ahí estamos Muchísimas gracias Fakles Por suscribirte al canal De puta madre Muchísimas gracias por el apoyo Ahí estamos Deja de mirar las cámaras Hostia Ah es que no puedo evitarlo tío Cuando No puedo evitarlo Tengo Tengo mono con las putas cámaras Por eso Últimamente siempre estaba palmando el primero Porque Siempre me cazan ahí Por tanto Pues se me agradece por la sufición tío Ahí estamos apoyando el puto canal Vale Vamos a darle muerte a los hijos de puta Estos que Pueden ser bastante duros Pero si tengo ahí A Cloud tanqueando Y meto por el ras con Tifa Voy a llenar bastante Verde Me da Hijo de tu puta madre Vamos a matar a los cañones en láser Me ha cortado todo el puto taconofe con Tifa Vamos a ir con Barretta por los cañones Y que Y que Cloud y Y Tifa Hagan lo que puedan ahí con los gordos Que lo follen Por si no Van a estar jodiendo Como tarde a encargar eso tío Vale Dos menos Queda algún cañón No queda ninguno Vas a gastar la vez Vas a gastar la vez Tercer Vale Va tocando una de piro más por aquí Ahí estamos Y deberías curar El Barretta está muy fredor Vale Vale Ahora tengo BTC suficiente Vamos a tirar un No tiene cura más todavía Barretta Se nota que curó mucho más con Cloud Una curiosidad por aquí Y a esta la vamos a llenar la barra de cañones Voy a hacer otro pero más aquí Voy a hacer otro pero más aquí Vale Tifa Doble taconazo Aquí Y ya le cargamos la barra de fatiga Quizás Tenía que haberle cargado la barra de fatiga Y luego hacer el doble taconazo Estoy casi muerto No hay nada No hay nada ¡SUSCRIBETE! Casi mejor la Tifa Aunque Cruz está en peor posición Tenía que haber curado a la Tifa Una más a Tifa y creo que ya estoy bien Vamos a combate De hecho han matado a la Tifa por no haber curado a la Tifa antes Por suerte tengo un colar de Fenix Lo único que van a insta-focusear a Tifa Tengo que sacarla del combate rápido O insta-curarla Vale, este está aturdido Vamos a ver si lo mato con... Se va a pasar el aturdimiento del Xeo rápido Voy a tirar chakra ahora No, tengo el límite Vamos a hacer el salto mortal Debería acabar... Eso es Con el límite acabo... No, espera Sí, hemos acabado con el límite con él Y ahora tengo full de BTC con todos Vamos a ir cambiando Disparo Ignio y... Carga por favor Vale, ahora que tenemos... Que lo tenemos vulnerable Vamos a seguir atacando con Tifa que es la que más rápido pega Doble BTC Taconazo número 1 Y taconazo número 2 Y creo que tengo el límite con... Vale, esto para acabar está bien igualmente Antes de poner la bomba en el reactor Que está muy cerca Debería curar a todo el mundo Tengo que mirar a ver cuánto... Cuánto PM me queda A ver si me cura por aquí Vale Recuperamos la cola de Fenix que he gastado Y un poco de PM Ahora bien Con Cloud O sea, con... Sí, con Cloud es con el que más magia uso Uso pilo más Tengo cura más y demás Así que vamos a curar con Barret Que quizá debería tirar pociones En vez de curar con... Sí, porque ya tengo solo 9 pociones Tengo 40 Igual no quiero gastar demasiado Y las pociones ya no curan una puta mierda Pero bueno, igual Tengo 40 O sea, necesito mucho más el PM ahora Que las pociones Es que... Y teniendo en cuenta que es un boss Voy a gastar muchas Lo malo es que tengo que gastar Es de una en una Fuera de combate Bueno, y dentro de combate igual Seguro que me voy al menú Y puedo curar más rápido o algo De alguna forma Ah, otra cosa que se me olvida Que no hice Era equiparme la materia de invocación De... La nueva materia de invocación Hemos visto a Ifrit Pero no hemos visto La nueva materia de invocación Que era de Altsuko y Moduri Así que a ver que Todavía no estoy familiarizado con el sistema Ah, Barret y Tifa También tienen para gastar materia de invocación Vamos a darse la Tifa Que es la que más uso Después de... Bueno, es la que más uso Y luego Cloud Así que vamos a gastar materia de invocación Chukou y Moduri Ahí estamos Y la probaré La probaré en el combate que se viene ahora Casi 100% seguro Ah... Voy a tirar una poción más a Cloud No, a Tifa Otra más a Barret Y lo vamos a dejar así Voy a gastar 7 putas pociones Ah... Vale Esto por aquí Y a Barret Vale, vamos De ahí venía, creo O de dónde venía Yo he venido, creo que De la escalera O de... O del fondo Ya no me acuerdo He venido del fondo por... Bajando por las escaleras Así que tenemos que ir por aquí De hecho, el reactor está Abajo del todo Así que tiene sentido que Que tengamos que seguir bajando Ahí está el reactor Vale, ahora me intrigan Varias cosas que pueden pasar Que no voy a espolear y demás Son... Ya sabéis, cosas del original Parecido Sabía yo que iba a haber Algún ojecillo por aquí Se ha tenido un chaleco Antibales Esto lo voy a mirar Vamos a mirar esta mierda Antes de... Si me lo dan justo Antes del coso Por algo será Por ejemplo Con Cloud Tengo un aro de hierro Y me han dado Aro antimagia Vale, tiene que ser entonces Aquí Chaleco antibalas Más se interesa Me baja la fuerza Y me baja el ataque físico Y me sube dos puntitos La defensa y me interesa Vale, pasando Se fue bien Me acabo de dar cuenta Que no tengo todas las materias equipadas Vale, vamos a poner Vamos a poner Si voy contra Necesitaría materia eléctrica Tengo equipada con alguien Creo que con Barret Tenía la materia eléctrica equipada Pero me voy a poner otra Con Cloud Vais a ver ahora Por qué Si no estoy en lo... O sea, yo es que parte con ventaja Es la primera vez que he jugado el Rimer Pero parte con ventaja De lo original Vale, entonces Creo que la materia eléctrica aquí Nos va a ayudar bastante Y este lugar es mítico O sea Renovado Pero igual de reconocible Que siempre Vale, dadme Solo un segundo, gente Voy a hacer una cosita Vale, ya estamos por aquí Y vamos a ver Qué cojones pasa por aquí Porque Yo obviamente Sé lo que pasa en el original Algunos de vosotros Lo sabréis también Algunos no Lo que no sé Es lo que pasa en este remake Pero tengo una ligera idea De lo que va a pasar ahora Y no es el boss Y voy andando Para darle más cosas Pero en realidad No hace falta Vale Vale, bien Era exactamente igual No han traducido mal Senbuda y Kirai Los odio a todos ellos Y en el original Lo traducen como Los odio a todos ellos Porque me acuerdo Los días de la hora de memoria Aquí han traducido Lo que han enseñado La polla Estoy harta de todo Esa es la Masamune Lo han El doblaje Es El doblaje Los subtítulos Son horribles Son jodidamente horribles Son malísimos Es la primera vez que veo La Masamune En versión Super HD Los subtítulos Son horribles Sabía yo que se iba a dar cuenta Del terreno de eso O sea que Que lo iba a saber Bien eso Ahí en plan Bueno Bueno Ya veremos Quizá más cosas Y tal No En este juego No se va a la Vale Este juego Se supone que Final Fantasy 7 Remake Comprende todos los hechos Acontecidos En Midgard Iba a decir Ya cuando vayamos A la costa del sol Quizá pasa algo Y demás Pero no En este juego No lo vamos a ver En fin Final Fantasy 7 Remake Parte 2 Vale Entonces Se ha atentorportado un poco Ha hecho un Moonwalk Estrella Yo no diría tanto Oh Oh Genestos Yo no quiero No me lo voy a decir No me lo voy a decir Sigo No me lo voy a decir No me voy a decir No me voy a decir No te voy a decir No me voy a decir No me voy a decir No me voy a decir Oh Bueno Salvo Heidegger Que ya hemos visto Que nos estaba siguiendo Todo el camino Y hay cámaras Y todo el mundo Sabe dónde estamos Pero, por algún motivo, Barret y el resto, ¿y esto se abrirá en este juego o no? Parece que creen que está todo correcto y todo. Ah, esto es diferente. Sí, ¿no? O sea, que el combate contra rompe aire va a ser aquí. ¿No? 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 Claro que te sale nuestro voto, o sea... Pero todo si ha salido... Ah, esto es... Vale, no... Esto es nuevo. Hostia, ¿qué pasa, Simra? O sea, Heidegger, coño. Es más creíble ahora. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Mmm, el boss todavía no O si Vale, antes de... No puedo pausar, no puedo pausar De hecho no me funciona el puto mando F Creo que estoy muerto Ahora No voy a comentar nada acerca de los cambios Para el que no haya visto el original y demás Lo que si voy a comentar... Se me ha olvidado con lo del mando, tío Se me ha ido de la cabeza justo lo que iba a decir Vamos a pelear y a ver si me acuerdo Estos serán con... Haciendo parries Me sale el primer parry pero son los tres Segundo parry Se me ha olvidado todo lo que iba a comentar Joder Se me ha olvidado Me han cortado la puta cura más Hijo de puta Vale, volver a hablar los dos Tu materia de coración ha salido en el puta madre Ya me acuerdo lo que iba a decir Pero ahora se me ha olvidado otra vez Lo que se hace. mucha gente es por qué no matáis a cierta persona de la forma en la que pasaba. Ahora está mucho mejor. Es mucho más creíble. Y de hecho, el por qué les han dejado infiltrarse es también mucho más creíble. Bueno, el por qué... Es que tendría que comentar demasiadas cosas, pero... Pero está mucho mejor escrito. En el original había muchas lagunas y demás y había muchas cosas que parecían como saltos en el tiempo o cosas inentendibles. En este juego está mucho mejor escrito y está mucho mejor hecho en general. Voy a currar con hechizo porque si no me voy a tirar aquí mil años, así que voy a tirar los 4 pm que me faltan ahora y voy a tirar un netter a Cloud, yo creo. Vale, vamos a tirar un netter ahora porque nos han dicho directamente que vamos a ir a por el boss, así que... Vale, 20 pm y voy a gastarlo... Me voy a tirar dos pm porque voy a gastarlo todo ahora en curar. Cura más en Cloud, que me lo pone a tope, y a Barret le voy a tirar el pura normal. Y no sé si... Sí, voy a gastar... Voy a gastar el netter ahora. No soy mucho de gastar objetos, pero... Por si acaso. Planta el ensamblaje del reactor Mako número 5. Vale, y con esto vamos a tener que cerrar porque... Creo que el combate va a ser largo. Otra medalla de Moguri que sabe para que sirven. Creo que el combate va a ser largo. Así que... Espérate. Ah, coño, estoy jiripollas. Así que... Va a ser lo último que vamos a hacer. Airbuster. Del... Los llamaron rompeaire directamente en español, lo traducen. Fara, mira, ya tenemos que agarrar aquí... ¡Prov contra mí! ¡Que el combate. El combate, fin. клиente delgubor, ya está la venta. ¡Rébillion, diga! ¡Gracias! ¡Los llamaron rompele! Y nos están grabando y nos está viendo todo en Midgal Así que había que hacer espectáculo, ¿no? Vamos a... Todavía no Pero vamos a poner unos buenos fuegos artificiales Ahora sí Si hay que hacer espectáculo Un buen piro más Vale, ya he puesto los fuegos artificiales Ahora las hostias Y un poco de barret también, ¿por qué no? ¡No! 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 Y esto lo... Dime que puedo abrir No, no parece que me dejen abrir todas esas mierdas Ok, igualmente voy a investigar todo esto Por si acaso hay alguna cosilla, alguna materia, alguna mierda Ahí está el Leirbaster Y tiene, a ver Big Bomber Sales, M Units Ape Raming Course, what the fuck Ahm... No parece ya nada más reseñable por aquí Así que a ver que se cuenta la peña esta Había dicho hasta el 60% O sea, que en vez de ataque por ambos lados Vamos a sautear al... Al este Es una forma de verlo Su puta madre Klaus, escribe Klaus, no es tan difícil Ahora Una tarjeta ¿Dónde está? No hay que encontrar ¿Dónde está? No hay que encontrar Sí, no hay que encontrar ¡Dónde está! No hay que encontrar ¿Vale? Una tarjeta ¿Lo digo? El río de la bomba. ¿Esta es el poder de la bomba? ¿Esta es el vehículo de la bomba? ¿Esta es el vehículo de la bomba? ¿Esta es el material que se llama? ¿Esta es el vehículo? Te daré un movimiento. Para que se despliegue a la bomba. El aerodestructor, sin embargo Si desvías las unidades M, es posible que te lleves Una buena sorpresa más adelante Ten en cuenta esta información A la hora de decidir que desviar El almacén O sea que Supongo que sí Me estaba preguntando antes Ya os he dicho El spoiler con respecto a lo original, lo que pasaba Como lo iban a hacer aquí para darle Algo especial al boss Lo que Lo que esperaba era otra cosa Aquí lo han Lo han elaborado un poco más Si puede estar bien Depende Si es un poco más complicado que esto, claro A ver, son Cuatro núcleos de plasma Tres bombas cells y dos M units Vale, tengo que recordar eso Cuatro, tres, dos Si recuerdo eso debería A que se abre la puerta Si recuerdo eso debería estar bien Para lo siguiente Porque como no sé cómo va a ser El minijuego o lo que sea Para Para joder el este ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora No lo haré No lo haré No lo haré No lo haré Nada, no lo voy a decir No lo voy a decir Vale, vas a continuar hacia adelante A ver si conseguimos más tarjetas Me habías tenido antes que las numeraran Pero ya me lo han explicado Así que puta madre Voy a ir atento Para no dejarme ninguna Y a ver si podemos Sabotearlo al máximo O hacerlo bien A tope Y a ver que Cómo va el tema O sea, ahí más enemigos en fondo Había salido la experiencia Y yo creía que Que ya estaba todo bien Vale, no tiene sentido usar aquí Vale, no queda nadie más Tarjetas Debería poder bajarse ahí ¿Puede esta rampa? Vale, estoy siempre Y ciego No veo ninguna cosa extraña En el caso es que Tengo que estar buscando tarjetas Aquí no veo absolutamente nada No será por aquí, supongo No, de hecho hay que ir subiendo hacia arriba Joder, no había visto esto O yo vengo de aquí Y hay que ir bajando No recuerdo de dónde vengo Bueno, definitivamente Tiene que ir subiendo Vale, vamos a echarle un ojo a este Supongo que Cuanta más tarjetas recoja Más Podré Sabotear al bicho Así que vamos a ver Supongo que habrá un montón de combates También entre medidas Ahí me espera otro Eso es un núcleo de programa Eran cuatro Cuatro, tres, dos Unidades M son Las que quedan dos Y lo otro era Armas Tsungas Que quedaban tres Lo han enviado a las siete Lo han enviado hacia arriba De hecho ahí está Supongo que Si tardo demasiado No podría conseguir la unidad CM Así que tengo que eliminar Lo más rápido posible No puedo activarlo hasta que lo mate a todos No puedo activarlo hasta que lo mate a todos No sé si va por tiempo o algo Pero lo he visto flotar para arriba Antes de que la suban La puta tarjeta Lo estaba viendo Creo que ya se habrá ido por Por el ascensor Por el centro Si no está por aquí Debería estar más adelante O algo No sé si sería que la tuvieran los enemigos Pero No creo que Una puta materia Materia eléctrica Ya tengo tres No sé para qué quiero tantas Pero bueno De hecho sí De hecho Y te la dan por algo Se la debería poner a la tifa Pero La vamos a dejar tal como está Aquí no veo tarjeta alguna Así que puede que tenga que avanzar Coño estaba aquí al lado Su puta madre Si fuera por tiempo Ya estoy puto ciego Dos paneles Y la tarjeta es de un solo uso Vale supongo que tendré que O a ver Yo no sé Yo no sé Elige el boss a la carta Básicamente Los núcleos de IA Del aerodestructor Aumentan la frecuencia Con la que este puede lanzar Sus radios digitales Es decir Si desviar los núcleos de la IA El aerodestructor No podrá usar este ataque tan a menudo Y los miembros del grupo Correrán menor riesgo De resultar aturdidos Que es lo que me jode Por uno de estos radios Ten en cuenta Esta información A la hora de Decidir que desviar al almacén Vale Aturdir Igualdad No puedo hacer Ninguna acción Ni siquiera acudar Ni siquiera hacer Ninguna puta mierda Es lo que más me jodería En En cierto modo Porque si no puedo hacer nada Yo creo que es lo que me va a rentar Desviar los Aunque todavía no me han dicho Bueno supongo que los otros Serán las armas Simplemente Yo también pensé ¿De dónde vamos a ir los vehículos de la IA? Debe 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 ¿Debe Big Bomber? ¿Debe Debe Debe ¿Debe ¿Debe Debe 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 ¿Debe Debe 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 Vale, entonces aquí básicamente Dependiendo de lo que hagamos Vamos a tener un combate contra el boss U otro Si por ejemplo tengo cuatro tarjetas Y le quito las cuatro Estas de inteligencia artificial Le tendría la posibilidad de aturdir O si guardo las tres tarjetas Y le quito las armas Le quito El Biff Bomber Sells este Igual no pega petardazos super chungos Y las M-Ulits, ni me acuerdo Era lo de la materia líquida Supongo que cualquier jugador El jugador promedio lo que hará En su primera partida será Cojo tarjeta, gasto tarjeta Así que voy a hacer lo mismo Para que mi experiencia sea como la de alguien normal Con cero de IQ Pero a mi lo que me va a joder más Sería el aturdimiento Así que tendría que quitar los estos de inteligencia artificial ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a avanzar Hacia la siguiente, no se cuantas tarjetas serán Pero vamos a hacer una tarjeta más Y lo vamos a dejar por aquí A la siguiente vamos a tener Lo que quede del evento Más voz ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Vale? ¡Mueno, escúrame! ¡Sinna! 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 Vale, vamos a seguir subiendo Vamos a buscar la siguiente tarjeta Y a ver que combate tenemos ahora por aquí No se lo tenemos Más cerca de lo que esperaba He fallado el puto parry Vamos a cambiar a Barret Y voy a eliminar lo primero las putas torretitas de los cojones Buenas velas Hostia, que rápido es el colega ¿Qué cojones? Ah, que está arriba Su puta madre Me debería fijar el último más o menos En este juego no sé por qué nunca lo hago Vale, puta madre Voy a ir a mirar bien por aquí Por si acaso me voy a dejar la tarjeta o algo ¡Ja! Ahí está la tarjeta Me no es mal que suelo investigar todo Pero vamos, está... Bueno, está bastante a la vista Pero yo qué sé Igual más de uno se la deja esa Igual ya me he dejado alguna super obvia Y estoy yo aquí haciendo el clipe Ya sé Vale, vamos a ver qué combate vamos a tener por aquí O qué vamos a poder Reventar por aquí ¿Puedo hacerlo en modo sigilo de la hostia? No, va a ser que no Vale, aquí con una carga de performance debería darnos a los dos Me están curando Qué hijo de puta Qué combate lo he metido Me ha cortado el hijo de puta Estaba muy lejos, Efe ¡Bum! Nivel de materia Sube la materia de curación de Cloud O sea que tengo cura más más ahora Vale, vamos a buscar a ver si hay alguna tarjetilla por aquí Debería haber alguna más Yo digo que la del suelo no era la única que... De que era esta zona Así que tiene que haber alguna por aquí fijo Pero en puta Ah, aquí hay una Y quizás haya incluso otra más Vamos a... Voy a... Voy a buscando Tres opciones Vale, esta vez sí que vamos a poder elegir en vez de guardárnosla o... O desactivar solo lo que... No parece que haya ninguna más Vale, esto desactiva el... Los Big Bomber Cells Ah, que supongo que será la potencia de fuego principal del enemigo Esto desactiva lo del rayo aturdidor que va a ser lo más hijoputa del enemigo Y lo otro... Ponía algo de... Te puedes llevar una grata sorpresa o algo así Ah, si... Y decía que era algo de materia líquida Lo del coso M Si me puedo llevar una grata sorpresa Quiere decir que puede haber algún tipo de drop o algo Aparte es como una cajita de cofre Ah... Voy a... Lo que había dicho antes se va a ir a tomar por culo Ah... Yo iba a quitar lo de los aturdimientos y demás Pero voy a metérselo todo a las M Units Porque igual... Luego me las puedo llevar O algo O hay algún drop o algo Si sobra alguna tarjeta más Ya le quitaré los... Los cosos Pero voy a ir a las M Units De momento De primeras Así que... Esto es... Esto es Vamos a meter dos tarjetas a esto M Units Tiene sentido además Ha dicho Barret Luego esto... ¿A dónde va? Dice... A un depósito de piezas... M Units ¿A aquí? Y luego podemos cogerlas, ¿no? Tiene sentido Que si llevo... Sorry porque mi cerebro está completamente apagado Y no había caído en algo tan obvio Tiene sentido que esos cofres Si los llevo a la zona esa Y nos ha dicho Barret Que a ver si no los encontramos Será lo que podamos pillar Si llevo los discos duros estos de mierda Y las bombitas Igual no las puedo pillar Y revenderlas en el Mercado Muro o algo así Pero los cofres Los cofres seguro que los puedo pillar Y había dicho que no se quede materia líquida Igual llevan materia sólida dentro Y luego el Airbuster La transforma en materia líquida Entonces lo que estamos haciendo aquí Básicamente es ganar materias Así que todo a las M Units De puto canteo Pero de puto canteo Otra tarjeta para adentro Y solo había tres Así que... Ya he conseguido... No, espera No me deja tirar dos aquí directamente Sí, no me deja tirar dos directamente Lo que voy a hacer por si acaso no hay más tarjetas Me voy a guardar la que tengo para la siguiente zona Si no me dejan tirar una M y por ejemplo dos Si por lo que sea me tiran dos tarjetas De los... Esto pues lo distribuiría entre todos Lo que voy a hacer ahora Es chapar el capítulo por aquí Así que gente Nos vemos en la próxima Dadle like si os está gustando Suscribíos si no lo estáis todavía Y nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós ¡Gracias!